A ver, antes de comenzar con lo que es este video, quiero decirles que si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción Hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a probar un nuevo hack, un nuevo bug que nos asegura tener diamantes y oro totalmente infinito Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo en estos momentos, si es que quieres participar en este sorteo ve al link que te estaré dejando aca abajo en la descripción Donde está el sorteo posteado en lo que es mi página de Facebook y cumpliendo los requisitos que te dice ahí puedes participar por 5000 diamantes totalmente gratis Y ahora si, sin más que decir, quédate a ver este video Ok, una de las preguntas que más me suelen hacer en la parte de la comunidad de mi canal es ¿Cómo puedo jugar contigo o cómo puedo tenerte en la lista de amigos de Free Fire? Y la respuesta es bastante sencilla, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y enviarme un mensaje al privado Mandándome tu ID y diciéndome que quieres que te agregue a mi lista de amigos Y así de sencillo es como puedes jugar conmigo o estar en un directo o hacer un video, lo que sea Así que pues te recomiendo que me vayas a seguir en mi Instagram Ok, recuerden que estos tipos de videos probando hacks los hago con la intención de demostrarles que Que algunos videos que pueden encontrar en internet, en YouTube, en Facebook, en el lugar donde sea Pueden ser falsos y dirás ¿Por qué Kevin? Bueno, porque a lo mejor puede meter un comando, un script, lo que sea en sí, en el chat, en Free Fire Y puede haber como una segunda parte de ese video o puede manejarlo en la edición Y te va a hacer creer que ese hack o ese bug va a ser real Así que yo encontré un video donde ellos decía que con este comando o este bug Que les voy a enseñar en unos momentos y vamos a tener diamantes totalmente infinitos Así que vamos a comprobarlo si realmente funciona Como les digo, esos videos que pueden encontrar en internet son un poco maliciosos, tienen mala intención Así que vamos a comprobar si realmente funciona Lo que debemos de hacer es bastante sencillo El video decía que nos tendríamos que ir a la parte de lo que es el chat Una vez que estemos aquí deberíamos de pegar el siguiente comando De hecho este tipo nos decía que debería de ser copiado el comando Así que yo les voy a dejar este comando acá abajo en la descripción De hecho va a decir como comando y te va a dejar un link Tú solo dale un click al link para que copies inmediatamente lo que es ese comando Así que el comando es el siguiente Como pueden ver aquí es un poco raro, la verdad es inglés nada más Así que aquí donde dice cantidad deberíamos de pegar la cantidad de los diamantes que nosotros queramos En este caso voy a poner una cantidad aleatoria, no se voy a poner así A ver son bastantes diamantes, 45.000 Vamos a poner, vamos a dejarlo en no se Cuantos, cuantos, en 4.000, 5.000 diamantes Yo creo que vamos a eliminar este y vamos a poner 4.563 diamantes Después de esto en la parte de ID pues claramente deberíamos de pegar lo que es nuestro name tag O nuestro ID en si es lo mismo Así que mi ID es el siguiente o mi name tag Como pueden ver este es el comando totalmente completo Así que una vez que estemos aquí le deberíamos de dar en la parte de OK De hecho esta parte se debe de hacer en el primer punto que es Grill Pues si lo tienes en la otra última pues será diferente Pero no tendría que ser en escuadra o en equipo Una vez que estemos aquí lo vamos a enviar Pueden ver que ahí se envió lo que es este comando Después de esto nos tendríamos que ir a la Lucky Royale o a la tienda No importa a donde te vayas En este caso pues vamos a meternos a lo que es, no se, la Lucky Royale Porque es lo primero que me queda más cerca Cuando estemos acá lo que deberíamos hacer es meternos a cualquier sitio En digamos Royal, en la Gold Royale, donde sea Vamos a suspender esto y tendríamos que darle en esta parte ¿Para qué? Para como buggear esta parte No entendí realmente lo que estaba intentando hacer Pero después de esto aquí deberíamos de dar clics a lo loco Literalmente dar clics para que se buggee en sí Así que vamos a dar clics aquí por unos cuantos segundos Yo creo que con esto es suficiente Vamos a ver si así está bien No sé, yo creo que así es bastante suficiente De hecho este tipo decía que funcionaba para todo el mundo Para todo el país Y que no era necesario instalarnos una VPN Como sabrán algunos juegos, algunos hacks, algunos bugs Te dice que tienes que ponerte una VPN Para los que no saben que es la VPN Es como una aplicación que te hace cambiar de localidad En este caso no sé si yo me encuentro en México Y te instalas una VPN Puede ser que ahora diga tu IP de Estados Unidos Un ejemplo Entonces para eso sirve la VPN Después de esto lo que teníamos que hacer era esperar unos minutos A ver, a ver, a ver Antes de continuar con este video Quiero invitarles a que se pasen por este grandioso canal Llamado Duplex Gaming Es 100% Free Fire De hecho está sorteando 4 pases Elite Así que este canal lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Y para participar por estos 4 pases Elite Que uno de estos puede ser tuyo Lo único que tienes que hacer es ir a su canal Suscribirse y activar esas notificaciones Para que estés atento de cada vez que suba un nuevo video Y pues ahora sí, sin más que decir Sigue viendo este video Así que lo que hice fue meterme a una partida de Free Fire Para que cuando termine esta partida Veamos si es que tenemos esos diamantes Una cosa que les quiero decir Es que si estás en busca de un diseño De algún logo De alguna intro Algún banner para tu canal de YouTube O para cualquier red de social Te recomiendo que vayas a visitar a mi amigo Que está apareciendo ahorita mismo en pantalla Ya que hace unos diseños realmente increíbles Que de hecho Él me está ayudando para hacerme mi diseño de mi canal Y mi foto de perfil de YouTube Así que si quieres un diseño Ve a su canal Que te lo estáis dejando acá abajo en la descripción De hecho yo lo contacté por Twitter Así que te recomiendo que lo vayas a contactar Por su red de social que es Twitter Así que vamos a empezar con esta partida Pueden ver que A ver, vamos a quedar en Brasilia Ese vato está bugueadísimo Lagueadísimo No sé qué pez con este vato No sé si está usando hacks O qué pasa Porque está así Así que vamos a empezar con esta pequeña partida Como pueden ver Conseguí la máscara esta Del nuevo evento que está haciendo Free Fire Vamos a ver si encontramos una MP40 No sé por qué estoy bien manco ahorita Bueno en sí No es que sea ahorita que esté manco Sino que Pues yo siempre estoy manco Así que vámonos para acá arriba Lo bueno que no escucho a nadie por estos momentos Así que Yo creo que con esto vamos bastante bien Me voy a quedar No sé si con la M4 a 1 O la M60 Así que yo creo que me voy a quedar así Por si encontremos algún vato Pues nos podemos cambiar a la M4 a 1 Ya que Pues es A ver es que ahí depende de los gustos Había un vato por acá No sé realmente Oh, que debe estar acá abajo Déjame ver dónde está No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Había de estar en la parte de allá arriba? Chavales A ver, ahí está, ahí está Se movió No, a ver, a ver, a ver Creo que está looteando esta cosa Ok No sé qué está haciendo este vato No sé ni a dónde está Así que yo creo que me voy a ir para abajo A ver si encontramos una mejor mochila Para Pues para Para que estemos mejor Y podamos agregar más cosas Así que no para que quiera ser una mejor mochila Ah, la concha Que no tengo ¿Por qué se mete ahí? What the fuck Me mataron bien rápido ¿Pero por qué se la quedó? Ah, que No manches Me mataron bien rápido Yo que quería jugar una partida Es que Ay, no El Free Fire No, no, no No creo No, no ¿Saben qué? ¿Saben qué? No entiendo Cómo fue que me mataron Tan rápido De verdad Pero bueno Vamos a ver si ya Después de estos transcursos De estos minutos No sé ni cuánto tiempo jugamos Dos, tres minutos Vamos a ver si realmente Ya nos entregaron Estos diamantes No voy a meterme otra partida Para que el video No se haga más largo Así que Vamos a salirnos De esta parte Vamos a darle en back Claramente bajamos puntos Si no estoy mal Bajamos ¿Verdad? A la menos 16 Menos 14 Menos 14 Vamos a ver si ya nos dieron Los diamantes Con este hack Con este comando Yo creo que no me los dieron O a lo mejor Y sí Hasta que no lo vea Yo no voy a decir nada Esperemos Dos, tres Dos, tres, dos, uno, cero Ah no me dieron nada Pueden ver que Desmentimos un hack más De hecho ya tengo Una lista de reproducción Donde hablo específicamente Sobre estos bugs Estos comandos Te la intentaré dejar allá arriba Para que le vayas a dar un click Y te envíe a todos los videos Que estuvimos probando Donde probamos más hacks De diamantes infinitos Así que yo creo que hasta aquí Iremos dejando este video Como les dije Si quieren participar Por unos 5 mil diamantes Totalmente gratis Vayan acá abajo En la descripción Porque te dejaré El sorteo totalmente activo Y si quieres jugar conmigo Envíame un mensaje Por mi Instagram Ahora sí Sin más que decir Espero que te haya gustado Este video Si es que te gustó Suscríbete Déjame un like Y nos vemos En la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!